Ahora Gioja, ¿por qué si tenemos un gobierno que es amigo del mercado, que tiene buenas relaciones con el mercado, justamente lo terminan abandonando o por lo menos uno podría...? El mercado no tiene amigo hermano, el mercado no tiene amigo, el mercado tiene bolsillo grande y lo quería tener siempre lleno. Claro, hermano, no tienen amigo esto, la patria no existe, no, 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 qué celeste y blanca. Acá lo que les interesa es ver cómo hacen los mejores negocios y cagan al que se pongan, no tienen problema. Y en ese accionar, indudablemente, los sectores que nada tienen que ver con eso son los que sufren la baja del salario. Yo hacía una cuenta, la otra vuelta no sé si vos la viste. Que hoy se acrecienta más. Un jubilado en el 2015, en diciembre, ganaba 670 dólares, con una jubilación mínima de 6.300 pesos. Hoy con el nuevo ajuste está en 8.090, con el precio del dólar gana 317, 318 dólares, menos de la mitad. Te das cuenta dónde está el apriete, te das cuenta dónde está, quién paga todo esto. Gracias. Gracias. Gracias.